Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mesozoica Bueno chicos, ¿qué va a suceder hoy? Pues vamos a ir explicando un poquito Esta zona, voy a poner un carnívoro y un herbívoro O dos herbívoros o dos carnívoros Y vamos a ver quién es el primero que vaya a partirse la jeta Así que yo creo que vamos a empezar con un trike Y un... Y un... ¿Cómo se llamaban? A ver, un segundín Ya lo encontré Un trike y un takotarraptor Así que vamos a ir primero a esta zona Para que primero, para que crezcan Porque si no de pequeños no mola Y... A ver, espérate, que algo se me olvida Vale Se me olvida siempre lo debo decir Aquí no vamos a poner mucha mierda, así que vamos a ponerles... Pues para que... A ver, vamos a ver Vamos a ponerle... Dos de comida Perfecto Y... Nos abrimos aquí Vamos aquí Prime Todos... El laguete este Se lo vamos a poner aquí Y a este se lo vamos a poner aquí, que molesta menos Vale, perfecto Vamos aquí, cogemoslo... Hacemos lo de siempre A ver Y este se lo ponemos así Luego cuando estén preparados Pues quitaré esta zona Y a ver qué hacen Y al otro le vamos a poner Lo que le hace falta Que es la carne A ver Te voy a poner la carne Pues... Aquí Y aquí No le hace falta más Porque uno de los dos Ves a empalmar Y el que aguante Luchará contra uno siete Y así iremos haciendo los capítulos Pues para tener un poquito más A ver Me dijisteis en uno Que quitar estas... Estas que puse Que eran... Primero fue una persona que lo creó Y luego lo puse en oficial Y parece que ya funcionan Otra cosita Que me he dado cuenta Es que muchas veces ¿Ves? Los veía corriendo Y dije ¿Por qué corren? ¿Qué pasa? Pues ya lo he descubierto Aquí está ¿Cómo te has escapado aquí tú? Es decir Yo entiendo lo de Velociraptor Pero ¿Cómo se ha escapado? ¿Cómo lo meto aquí? Es decir Nos hemos quedado sin este Velociraptor ¿Tú haces algo? Uy Como os pillo Reviento, eh Ven aquí Todavía no se puede matar a gente Aún no lo han puesto Pero vamos Que como no lo puedo meter De ninguna forma Pues lo siento mucho Pero... Todavía tenía que matar El problema es que no sé cuál era Espérate un momento De matarte No la liemos Déjame que te diga un poco Tienes unas plumas o naranjitas Vale Me da penita Pero hay que hacerlo Lo siento, chico Vale Vosotros seguís Hipernerviosos Supongo que está Porque está el cuerpo de ahí Pero porque Ya habéis más sueltos Creo Así que bueno A ver Vamos un momento A conseguir el... Esto era A ver Aquí, ¿no? Aquí, aquí Vale Y éramos... Era un... Era el Mongoli Mongoli, Mongoli, Mongoli Aquí Mongolo Y a ver Si adivino cuál eras tú ¿Este? ¿Vulture puede ser? No Este Flame Me lo había jugado Yo creo que es flame Yo creo que era un flame Así que vamos a sacárselo Vamos a sacarle ya Y así ya lo volvemos a tener Y la gente aquí Pues... A ver Vale Ya no corren Ya está más relajada Dicen, bueno Hay una muerte Pero no pasa nada Siguiente paso Vamos a ir sacando A los pequeños de aquí Que esto está A ver Subo para arriba Aquí el herbívoro Que hemos dicho que iba a ser Que sacó Un... Un trike Ah vale Un trike o un pachi Un trike No Si un trike Un trike Vamos a un trike A ver Trike, trike Trike, trike Hola trike Nope, nope Trike Y vamos a ver ¿Cuál podemos poner? El que más moleste Nope, 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 nope Nope Había uno para aquí Está la reina de hielo Perfecta Por reina de hielo Va a ser la primera Y en el otro Aquí Vamos a sacar Hemos dicho A ver Uno de estos Que va a ser A ver Vamos a ver Reaper Uy me falta uno de ahí Uy me faltan unos cuantos Uy el azulísimo El ye Este, este El jade Perfecto Pues para dentro que vas Bueno Meta va creciendo Y todo es más Pues tranquilos Que aún queda cositas Por hacer Vamos a sacar A los carnos Que todavía no los había Coño aquí hay un fallo Hay un fallo de De construcción Fuera Vamos a sacar a A los carnos Que aún no los había sacado Así que vamos a ir poniendo primero Los filetillos Que lo que voy a hacer es Esta vez voy a hacer una nueva cosa Voy a poner una aquí Otra aquí Otra aquí Y otro aquí Y No nos quito Los árboles Como siempre Los malditos árboles No estas piedras tío Es que son Nope Nope Esta Voy a poner una piedra aquí Yo que sé Otra aquí Otra aquí Otra aquí Y otra aquí Ahora ponemos unos Unos arbolitos Así Que quede Lo justo y necesario Para que no se me estén buqueando Todo el rato Y ya podemos ponerle El agüita El agüita La vamos a poner Una aquí Y otra Aquí Con dos tendrá suficiente Yo creo Vamos para acá Otra vez así Y Rotamos Rotamos Rotación Y rotación Vale A ver Vamos a ver Quiero ir a los A las cosas estas aquí Y quiero Custom A ver Cual podemos poner así Que sea Nuevo Tampoco que sea Muy tocho Porque algo se me lía esto Esto de aquí El Jericóo Construcción Titán Ya lo veréis No os preocupéis Este De visitantes Este 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 creo que es nuevo Además Bueno 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 Aquí Esto es la lagueada Creo que esto De aquí De aquí pueden salir Me parece Estoy como una cascadita Vamos a ver Si puedo Vale 32.000 Loco Esto me funciona Como Si si me funciona Genial Pues nos vamos a Grabar Save Antes de ir al mundo Y Continuar Para los que me preguntabais El cine Que estaba Donde estaba el cine Aquí El cine ya funciona Ya lo habéis visto Que ya lo cogen 417 No sube El dinero me sube Pero el otro no Esto está saliendo Perfecto Estos están ahí Bien 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 Así que vamos a ir a por Los carros Que están aquí Carnotaurus Eh Joder Se me hagan la cosa Antes de hacer esto Tengo que saber Cuantas skins tienen Más o menos A ver Vamos a ver aquí mismo Una vez Carnotaurus Vamos a sacar Un Vamos a sacar El típico A ver que sale Vale Pues ya tenemos uno Ya se nos quedan nueve Nueve A ver Entonces Vamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Más o menos A ver Otra cosa que Otra Otra cosa que han creado la gente ¿Dónde está mi entrada? Aquí Vamos a poner abogadas aquí Bien grandes A ver si lo encuentro ahora Mientras eso se va Eran A ver Aquí Esto, esto, esto Esto tío lo han creado No sé quién Pero El que lo han creado Es un crack Vamos a poner Yo que sé Aquí como diciendo Mira Somos las personas que estamos aquí Así Como si fueran Ahora os enseño como es esto Esto ve Lo han hecho Lo han haciendo Trocito a trocito Olen los huevos De quien lo haya hecho Esos se me han quedado bogeados Ah no, vale Ok Mientras acaba de hacer eso Vamos a hacer otra cosa Hay un museo por aquí Que me va a dar un montón de lag Pero no pasa nada Esto hay que enseñarlo Porque si no Que a ver Esto es El museo Vale Museo Mira, mira, mira Mira como bajan los FPS Modo y mira que se lía aquí Voy a poner Que vale 26.000 solo Es barato Continuar Que me he colocado Vale Giramos Lo giramos así Vale A ver Vamos a ver Como puedo yo poner esto Aquí Pongamos por aquí Y Pipipipipi Ahí, perfecto Un poquito más por aquí ¿Por qué corréis? ¿Corréis por algo en especial? Yo cada vez que corro Creo que se ha escapado Se ha escapado algún diro De alguna forma Y no sé cómo Eh, no ¿Dónde está esto, tío? Siempre me pierdo Con estas cosas Aquí Vale Vamos a poner Bueno, voy a poner aquí Todo esto Así Me den capa allá Y ya está Arreglado Echamos para atrás Eh, 417 Tío, no sé por qué No sube más gente No sé si es como un tope O qué leche se está pasando No sé por qué La gente corre Mira, que van al museo Como diciendo No, un museo Pero estamos buquete Bueno, ¿qué hay aquí dentro? Tampoco hay Es decir, tenemos Vamos a ver si podemos Entrar Y enseñarlo de alguna forma Que Uff Esto va a ser muy difícil Para que yo lo pueda enseñar Bueno, hay cuadros Están las piedras Estas mesozoicas Unos hologramas El este Bueno Un Como un pequeño museo A ver, vosotros No entiendo por qué Estéis tan nerviosos Están la gente Además, se me está Pocionando todo el mundo No entiendo el por qué A ver, todo el mundo Está bien Aquí Eh, cuidado Que están felices estos Todos están bien Entonces, vale Así que nada Vamos a ir a lo que Tenemos que ir A lo importante Y empezamos con las cajitas Chicos Son 30 cajas Estaríamos en un par de cajas Y luego ya le doy el corte Vamos para allá Son 10 Si tenemos uno Nos quedan 9 Mira 8 Vamos ahí 7 Bueno, bueno, bueno No me lo creo Vamos 6 Bueno, bueno Vamos 5 Me van a salir todos ya 4 Qué bonito es este Vamos No me lo creo 3 Vamos Mierda Mucha suerte había habido 3 Nada Vamos Vamos Suertecilla Qué asco Vamos No Tío Que iba muy bien Vale Hay 2 Vamos No Vamos 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 Mierda Venga Venga Nada Pim 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 Nada No me lo creo Tío 2 Tíos Que me quedan 2 Madre mía Qué está sucediendo Aquí Vamos Se supone Que me tendría que dar 1 Nada Vamos 1 1 1 1 Por favor Mierda Vamos 30 cajas Me salen todos O no Vale Vamos A lo mejor Los tengo todos Y estoy haciendo aquí El pargel Nada Vais a ver Vais a ver Cómo abro 30 cajas Al final Nada Dale Dale Pim 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 Nada Otra Para allá No me lo creo A lo mejor Los tengo todos Y sigo abriendo aquí Nada Vamos Vamos Joder Vamos Vamos Voy a meter a salir Bueno Voy a acabar las cajas Porque a mí creo que me falta uno todavía No O los tengo ya todos Uy la leche No me lo puedo creer Madre mía O tengo todos O me han timado Vale Vamos a ver Me he dado cuenta De que O puedo tirar Para aquí O para aquí Se me va a empezar a acabar El sitio Aquí puedo meter Una pequeñita Pero bueno Vamos a ver Eh Luz Por favor Gracias Ponemos aquí Vale Aquí los tenemos Carnos 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 Todo el pipipa Vale 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 Me queda uno ¿Ves? Me queda uno Un sabaja Así que vamos a ir sacando unos cuantos Yo que sé Vamos a sacar los que más nos guste Por ahora Pues este me gusta Bueno Que leches Me gusta He dicho me gusta Tres Cuatro Y cinco Por ahora nos quedamos en cheto Me quedaría Es decir Me queda uno más Pues para tener Toda la familia también Así que lo que vamos a hacer es Ir para acá Y ¿Me dará este cheto ya? Vamos a ver El saldo Oja Pues ya los tengo todos Perfecto Bueno Mientras salen Cuatrocientos Y siete Me sorprende que no suban los Los estos Aquí todo está bien Todo está bien A lo mejor debería de Sí que tengo aquí más Esto es un Vale Esto es un entrada Es que están ya como Hiper obligados De la gente que hay Voy a hacer una prueba Vamos a poner Eurilandia No, no coño Build Y voy a poner A ver, a ver Vamos a ver Cómo me puedo montar Yo esto Voy a poner Tantada aquí Sí Voy a poner Tantada ahí Y Vamos a ver Esto sería Aquí Vamos para abajo A ver Aquí Vale Piqui Y piqui Y bueno Vamos a ver Si hay suerte Cuatrocientos Veinte Mira Empieza a subir Más gente Supongo A lo mejor Está saliendo Ya alguno Sí, sí Ha salido A ver El carno Mola Pipa, pipa, pipa Oye Se ha puesto de comer Sí, sí Vale Y tú Haces algo Excelente A ver A ver Otra vez Sí, sí No mueves Para el otro lado Vale Haces también Esto y Vale Eres un poco Escandaloso Muy bien Bueno Vamos a la Otra zona Empieza Ahí A ver A ver Aquí ¿Cómo están estos? Agua y agua Te más queda bogear La comida Es un normalete Venga Bebe agua Y prepárate Para lo que viene Me parece raro Que se lleven bien No sé si No sé lo que va a pasar aquí Pero bueno A ver Vamos a ver Primera pelea De esta serie Cogemos Y vamos a empezar A ver Creo que Que si hago Esto No No me deja Que perro Tengo que hacerlo así Venga Venga Fuera 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 Amo 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 Una primera pelea Seguro que ahora nos ataca A los unos males Y me parto de risa Ese está dormido O está de risa Están mirándolo Vale Fuera 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 Y fuera Vale Por favor Déjame irme a la otra Vale Ahí está Ah está sobado Vale Y se está viviendo Madre mía Por ahora se está librando Volvemos aquí Que ya me han salido ¿Cuántos? A ver Dos Así que puedo sacar Otros dos más Por ahora Vamos Vale Vamos Vamos Velocidad punta No Esto no son Carnos WTF Ah coño Que jode Me pareció Lolol Carnos Coño Claro Ahora Dos Tres Cuatro Cinco Vale Puedo sacar Uno A creami A este Y a Red Evil Que mola un montón Y ya nos quedan Dos solo Ya vámonos al otro lado Corriendo Vale Están chobados Tíos Pero ¿Cómo podéis dormiros A estas horas? Venga Levántate Vale Me levanta Se levanta Tú Levántate Buah chaval Esto va a ser las brisas Lo voy a poner Cerquita además Eh Mira 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 Le sale Espada Bueno Bueno Este Este escapa Y el otro lucha Venga ya No me lo creo Lol Pero Mátalo Atácale Lol Tío Los herbívoros A ver Sé que son herbívoros Y son tontos Pero coño Podían atacar ¿No? Te lo voy a dar Como atrás de él Que te reviento Eh Esto es mío Le da como avisitos Y luego es como que Va Es como Que voy Que no Que voy Que no Vamos tú Que tú puedes con él Vamos Tengo que tener que arreglar Un poco esto de los ataques Porque van un poco Ah Ha pasado Ha pasado de su culo No 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Madre mía Que batalla más épica Eh chaval Vamos Vamos tú tío No me sea ridículo Porque Bueno Visto lo visto Sabéis que 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 por lo que parece Va a ganar el El daco este Porque este no ataca Solo escapa Dale calor Dale calor Que lo tienes ahí Vamos Que lo coges Vamos ahí Bueno Pues vamos a hacer una cosa Tío Me da penita Voy a ayudarte Control de dinosaurio Ven aquí Va a flipar esa hora Ahora Ahora que está viviendo Que está despistado Vamos Ah Ven 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 Te voy a meter un palizón Que vas a flipar ¿Qué pasa contigo? ¡Bulo! ¡Hala! Se lo ha cargado Es el amo El amo Bueno Pues ya sabéis Bueno A ver Iba a ganar este Porque ya sabéis Que Que este no ataca Así que no sé Como haré Tendré que ir viendo Lo que pasa Y elegir Al más triste Y intentar ayudarle Porque aquí solo hay dos Aquí hay otro Vale Aquí están saliendo todos Creo que ya puedo sacar A los que me quedaban Salimos Para acá Huevo Aquí Y vamos A por Y Ya Carno Y nos quedan Los dos últimos Que sería Este Y este Así que nada Chicos Ya habéis visto la primera Pelea Ya veis que Poco a poco voy metiendo cositas Para ir deseando Ojalá Yo creo que Mañana Pasado mañana Ya meterán Alguna cosilla más Por fin Ojalá Tendría que hacer que Que coño Se pelearan un poquito también Estos Hombre Porque esto ha sido un poco triste Pero bueno Todos son felices aquí Vamos a por el pequeñito Y nos vamos a ir a despedir ¿Dónde está? Joder El azul mola un montón este A ver Mola un montón el azul Y el rojo no ha salido aún todavía ¿No? Por lo que veo No Aquí ha salido otro Pero Bueno Nos vamos a despedir con este Que mola un montón Lo que voy a hacer es Poner un poco más De día Así Se me va Se me va Vuelve 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 Aquí estás Y Así que nada Recordaros que Este vídeo lo subí a las 4 de la tarde Y a las 8 tendréis El segundo capítulo De Juego de Mocos Juego de Mocos Segunda temporada Capítulo 2 Con Lexos y con Antonio Así que nada Nos vemos Tanto a las 4 de la tarde Como a las 8 Habitualmente Habrá algún día Que a lo mejor Este juego no lo suba Porque no haya Actualización Y no pueda enseñar mucho más Pero Pero ya los que queríais ARK Volvéis a tener ARK Así que nada chicos Muchas gracias Y un saludo Hasta luego Ah si Y Voy a hacer una cosa Antes de pirarme Espérame un segundo Ya estoy Bueno Pues me puso un suscriptor Que le Que le mandara un saludo Y al pobre le dije que si Luego se me pasó Así que bueno Te lo voy a dar Te lo voy a saludar hoy Y te llamas Darkshade A W X Así que un saludo Y muchas gracias Por ver estos vídeos Así que nada chicos Y también un saludo Para todos los que comentáis Y además que ya veis Que siempre que puedo Respondo a todos Así que nada Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego